Fingían llevar carga de mudanza, pero al interior del camión y escondido tras los elementos de hogar, miles de cartones de cigarrillos se hallaban ocultos. De esta forma es como ingresaban a nuestra región cargas ilegales de cigarros, en lo que era un trabajo coordinado entre empresarios, camioneros, comerciantes y dos casas de cambio en la comuna de Punta Arenas. Aquí estamos en presencia de un megaoperativo con 24 personas detenidas, con más de 20 vehículos incautados y se trata de un megaoperativo que se refiere a una banda organizada, criminal de carácter transfronterizo. Acá efectivamente estamos a un fenómeno de crimen organizado y que además se agrava por ser transfronterizo. Y como se indicó, en un periodo de un año, este es el tercer megaoperativo en el cual hemos desbaratado. El pitazo inicial comenzó en Aduanas, quienes dieron cuenta de actividad sospechosa en los pasos fronterizos. Y allí es como desde hace un año que se investiga esta causa. Aduanas partió de hace muchos meses también con una inteligencia aduanera, nosotros tenemos un departamento de inteligencia aduanera y que le elevó denuncia a Fiscalía, la cual también permitió desarrollar ciertas acciones a Fiscalía y PDI que culminaron con este operativo del día sábado. ...que operaba entre Chile y Argentina, dedicada a los delitos de contrabando, asociación criminal y lavado de activos. Como también se señaló anteriormente, esta fue una investigación muy compleja que se desarrolló por más de un año. El grupo criminal, conjuntamente con el directo de contrabando, donde se incautaron más de 37.000 cajetillas, habló además de 108 millones de pesos, tenían también una estructura, digamos, de distribución y manejo de los capitales, a objeto de que puedan ser, digamos, insertados nuevamente en la economía formal y posteriormente darles un aspecto lícito de nuevas inversiones a través de sociedades, empresas y distintas inversiones de esta organización. Una investigación de larga data que tiene en total 24 personas involucradas, siendo 21 de estos chilenos y otros 3 argentinos, 19 vehículos, 3 de ellos camiones y un total de 200 millones de pesos en billetes de diferentes países. Según evidencian las investigaciones, las acciones contrabandistas se habrían realizado en ocho ocasiones anteriores por montos superiores a los 1.395 millones de pesos en contrabando. Pero, ¿cuál era el modus operandi? Bueno, todo se da en un ferry en punta delgada. Una dinámica sigilosa y conocida en el mundo delictivo como punta de lanza o cápsula, es que efectuaban labores de cobertura en una intersección para objeto de ir tomando nota de todas aquellas patentes que eventualmente se pudieran repetir o que pudieran revestir algún peligro para el trasvasije de la carga que, de manera muy sigilosa, otro vehículo, la bajada del ferry, iba constatando la normalidad del flujo de estos vehículos que descendían de la barcaza. Es así que, al momento del trasvasije, estas personas son sorprendidas con la mitad de la carga ya en el camión receptor, en tanto, en el camión de procedencia argentina, que trasladaba una mudanza a este territorio nacional, se encontraba la otra mitad de la carga. Un megaoperativo en donde, aparte de los tres grandes delitos ya mencionados, se halló marihuana por una cantidad de 339 gramos y munición, calibre 38 y vainillas. Hacer mención que, en este caso, existían efectivamente empresas pantallas. Habían empresas de fachada, como también habían empresas lícitas, legalmente establecidas, en donde las ganancias que iban obteniendo eran onerosas, y la iban buscando establecer a través de la banca formal con estas empresas que sí efectivamente funcionaban y que operaban, además, ya de manera expansiva, no solo en la región de Magallanes, sino que también en la región de Ñuble, en la ciudad de San Carlos. Respecto a los imputados, el miércoles y tras una maratónica jornada, que culminó este jueves cerca de las 3 de la mañana, se logró concluir con la formalización y medidas cautelares. Hubo apelaciones, y finalmente 11 de los 24 imputados quedaron en prisión preventiva, siendo dos de ellos los cabecillas de la banda criminal, Luis Vera y Rafael Quesada.